Los operativos del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica en aras del cuidado de la fauna y la flora han permitido incautar especies maderables, pero también herramientas con las que se desarrollaban estas actividades ilícitas. En otras acciones, lograron recuperar una zarigüeya en zona urbana. Incluso, realizaron visitas a establecimientos públicos para verificar la cadena de frío de algunos alimentos y el registro INVIMA. Diferentes controles en establecimientos públicos, donde se despenden comidas, alimentos y productos cárnicos, en los que se han encontrado, se han incautado en varios establecimientos, diferentes tipos de productos que vengan con el registro INVIMA, que ya tengan su certificación, porque en estos controles que se realizan se encuentran estas novedades en los establecimientos y esto dan cierre, dan suspensiones temporal de actividad, dan multas tipo 4 y obviamente la incautación del producto cárnico. También se realizó una captura por tala informal, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, se incautaron más o menos dos metros cúbicos de especies maderables, entre ellas está el encenillo, el siete cueros. Se dejó a disposición esta persona de la Fiscalía General de la Nación y los elementos, motosierra, machete y especies maderables de la Corporación Autónoma Regional Corporaba. En el perímetro urbano se realizó la incautación de una zarigüeya en el interior de una vivienda. Recordemos que este animal es fundamental en el ecosistema, esparcidora de semillas y controladora de plagas. Por esta situación es importante cuidarlas. Cuando haya uno de estos animalitos en nuestras viviendas, por favor llamar a su policía ambiental o a la Autoridad Ambiental Corporaba. En actividades de control también se suspendió la apertura de una vía. Al momento de los requerimientos, las personas que desarrollaban la actividad no contaban con los permisos. Incluso, se podría estar afectando algunas fuentes hídricas. En la vereda La Aná, más exactamente en Claveles, se suspendió una vía por no contar con los permisos ambientales. Esta vía ocupó cauce de algunas fuentes hídricas y no respetó las zonas de retiro. Se suspende, se informa la visita y la irregularidad de la Autoridad Ambiental para que ellos entren a sancionar. Recordemos que los monocultivos deben de respetar, deben de tener un plan de manejo ambiental y cuando vamos a utilizar o a hacer uso del recurso hídrico en cualquiera de sus formas, deben de tener un permiso de captación o concepción de aguas. El llamado es a continuar denunciando estos hechos que ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas que hay en el territorio. Los proyectos y exploraciones agrícolas y el aprovechamiento de los recursos naturales deben hacerse con las medidas y protocolos necesarios para evitar impactos negativos sobre el medio ambiente.